¿Oíste corazón? Nos vamos con la derrota a otra parte, con este animal a otra parte, los muertos a otra parte. Que no hagan ruido, callados como están, ni se oiga el silencio de sus huesos. Sus huesos son animalitos de ojos azules, se sientan mansos a la mesa. Rosan dolores sin querer, no dicen una sola palabra de sus balazos. Tienen una estrella de oro y una luna en la boca, aparecen en la boca de los que amaron. Pasan noticias de sus sueños, arrastran sus lágrimas con un pañuelito detrás, como barriendo el padecer, como no queriendo mojarlo, para que el padecer estalle y arda y haga asiento donde sentarse a pensar otra vez. Nos vamos corazón, a otra parte. Hace mal que no podás sacar los pies de la tristeza, aunque es tristeza que besa la mano que empuñó el fusil y triunfó. Y tiene corazón y guarda en su corazón una mujer y un hombre pasando como tigres por el cielo del sur. Un hombre y una mujer como tigres enjaulados en la memoria del sur, besando hijitos que nunca más van a crecer, compañeros que nunca más van a crecer. Y ahora cosen la tierra al aire, cosen. Tu corazón, corazón, sus animales, una mujer y un hombre, caminando por el cielo del tigre, como tigre que canta. Vámonos con esta perra a otra parte. No tenemos derecho a molestar. Nuestro solo derecho es empezar otra vez bajo la luz del sol sereno. Los límites del cielo cambiaron. Ahora están llenos de cuerpos que se abrazan y dan abrigo y consolación y tristeza, con una estrella de oro y una luna en la boca. Con un animal en la boca mirando el centellar de los compañeritos que sembraron corazón y levantan su corazón ardiente como un pueblo de besos. ¡Gracias!